Buenos días amigos, acá estamos en Ruta Provincial 24, 127 y con Cristo Bernardi. Como se puede observar, ya están pavimentando la calzada, porque esta va a tener doble calzada. Por lo que se ve, acá hay un cantero en el medio. En esta posición estoy enfocando sentido hacia General Rodríguez, porque esta ruta viene de General Rodríguez y termina en General Pacheco, partido de Tigre. Muy bien, esto va a traer beneficio a toda la zona de esta región, de acá de Cuartel V. Y bueno, la obra viene avanzando a muy buen ritmo, por suerte. Es muy necesario porque la ruta está bastante, digamos, tiene mucho tránsito, y con esto se puede circular bien. Bueno amigos, será hasta el próximo video. Saludos. 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 Saludos.